¿Cómo se ha reunido las madres y los padres de los muchachos? Que le solicité al Presidente de la República y me siento plenamente satisfecho y esta es una muestra. La relación existe. Tuve la oportunidad de acompañar al Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, en mi carácter del Secretario General. Visitamos el Otsinapa, expresamos nuestra solidaridad con las madres y los padres de familia. Una lucha como la que ellos tienen, que es noble, que es justa y es muy dolorosa, para estar con ellos, acompañándolos en esta desesperación y contribuir. El Rector reunió tres toneladas de alimentos no perecederos para entregárselos en muestra de solidaridad, porque ellas son campesinos, campesinas que vienen de comunidades extremadamente pobres. Siete muchachos son de La Palma, del municipio de Pecuanapa. Seguramente ustedes han pasado por ahí y yo les decía al Gabinete de Seguridad, cuando pasamos ahí es tan desgarradora la pobreza que es una bofetada en la calle. Y son ocho. Tres de Rancho Coapa, una población enclavada en lo más alto de la montaña mixteca. Solidarios con ellos, desde la universidad yo marché desde Yaluxinapa hasta Pistla, en una marcha peregrinación para orar y para solicitar hacer un llamado humanitario a quienes tienen retenidos, a los 43 normalistas, para que nos los devuelvan con vida. Me oferté en aquella ocasión y lo hago hoy nuevamente como intermediario para que en el lugar que me citen estas personas yo acudiré con toda la voluntad para que se haga la negociación que sea y la que ellos propongan. Le he pedido al Gabinete de Seguridad que me respalde en esa iniciativa y ojalá se produzca. Que si es exponer mi vida, eso es lo de menos. Hoy, en condición de gobernador del Estado de Guerrero, mi vida está para las y los guerrerenses. Ese es mi mensaje que les quiero decir a las madrecitas, a los padres de familia, que confían en mí, que yo caminaré con ellos. Le pedí al presidente Peña Nieto que se enviara todo el peso del Estado y las instituciones para ir, en primer lugar, por este objetivo. El escenario deseable, el escenario optimista. Pensar que están vivos y que podemos nosotros recuperarlos para que se incorporen a su vida cotidiana, para que cubriven sus estudios y sean profesores rurales que les sirvan a guerrero. Gracias. 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 Gracias.